5 sujetos a bordo de este vehículo intentaron robar una camioneta en el cruce de Junípero Serra y Circunvalación, pero el conductor alcanzó a pedir ayuda a una unidad de la policía de Guadalajara. Los sujetos no pudieron robar la camioneta y se inició una persecución. Policías de Guadalajara terminaron la persecución justo en la colonia Jardines Alcalde. Fue justo sobre la calle Rogelio Bacón al cruce con Monte Olivetti que se detuvo solo a dos de los sujetos señalados. Ellos intentaban escapar a bordo de este auto que contaba con reporte de robo del día 2 de junio. También se les encontró una pistola de utilería. Lo que es el paso del vehículo, lo cual le da al alcance lo que es la moto, pero el compañero no está bien. El sitio de esta detención permaneció resguardado por policías municipales mientras se hacía el trámite legal. Este camión de transporte de personal quedó atravesado a mitad de la calle, luego de tener este aparatoso choque al ser impactado por una camioneta de carga. El accidente ocurrió esta madrugada sobre la calle 74 al cruce con la avenida República en Guadalajara. Para valorar las lesiones de ambos conductores, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Verde. Tenemos saldo de dos personas lesionadas, los dos de manera leve. El chofer del camión de transporte de personal con una contusión en su emitorax derecho y el chofer de la camioneta con una contusión en su rodilla del lado izquierdo. Ambos firman el desistimiento por parte de nosotros para esperar su aseguradora. Debido a que cada conductor tenía una versión distinta, elementos de la Secretaría de Movilidad se encargarían de deslindar responsabilidades. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.